Y una muy buena noche, una muy buena jornada del día de hoy, matinal, domingo. ¿Qué puede decir? En primer lugar, la gracia a Dios por la victoria y la salud de disfrutar del juego que uno ama. Y como dijeron mis compañeros, salimos enfocados a obtener la victoria para mantenernos en la cima por el momento y seguir trabajando para mantenernos ahí hasta lograr el objetivo que gana la corona. El año pasado le faltó apenas un partido para avanzar a la post-temporada. Nos quedamos esperando la presencia del capital que nunca llegó. Usted que ya sabe jugar sin Víctor Lilo, ¿cuál será el enfoque de los muchachos ahora? Porque también no tendrán a Luis César Polanco. Sí, lamentablemente ya Luis César no está con nosotros. Para nosotros es un jugador muy importante también. La ausencia de Víctor Lilo nos va a enfocar, hablo por mí, nos va a enfocar más a dar lo mejor de nosotros para poder llenar ese espacio. Un espacio bastante difícil, pero como dijo Galloway, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros los muchachos que venimos de la banca, tratar de aportar en todo lo que podamos para poder suplantar ese vacío que va a quedar con la ausencia de Víctor. ¿Cómo te enfocas para ser un secto hombre tan productivo con el equipo? No, realmente yo salgo a divertirme, tú sabes. Yo amo el juego de baloncesto y salgo a dar lo mejor. Salió bien, salió bien, salió mal seguir trabajando. ¿La diferencia del equipo al año anterior a este? Bueno, tenemos un poco más de armonía. El año pasado hubo muchas cosas, muchos percances. Cosas internas del equipo que no tienen por qué salir. Este año hemos mejorado esa parte desde el principio. Desde el principio, cuando estábamos todos juntos, no solo con las separaciones que han habido. Desde el principio, estando esa persona también. Nosotros trabajamos y mejoramos muchísimo con la química de nosotros. Y es importante también que tenemos el mismo dirigente del inicio y que ya conoce a los jugadores. Y como dijo Víctor, un señor que escucha, te da la confianza de tú hablar y expresarte. Y eso es bueno. Y gracias a Dios ya estamos 4 y 1. ¿Qué posición te enfoca mucho más mejor? ¿Qué posición te gusta más? Bueno, yo soy un jugador 2. Un jugador 2. Cuando salgo me enfoco siempre en la defensa, más que en otra cosa. Ya cuando mis compañeros me ven abiertos, saben lo que puedo hacer y me hacen llegar el balón y gracias a Dios las cosas salen bien. Amet, sabemos que eres un jugador más defensivo que ofensivo. En los primeros tres partidos promediarse 3.3 puntos por partido. En los últimos dos hemos visto que te has recuperado ofensivamente. Incluso hoy anotaste 16 puntos. ¿Qué crees tú que mejoró en tu juego ofensivamente que has progresado en estos últimos dos partidos? Bueno, en realidad las últimas 3-4 prácticas he sido un poco más agresivo en cuanto al ataque al aro. Y mis compañeros reconocieron eso y me dieron la oportunidad de hacerme llegar el balón en los momentos que ellos me veían abiertos. Y gracias a Dios pudimos anotar. Gracias, muchachos. Muy bien, gracias. Suerte, Jessica. Gracias. 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 Gracias.